Buah, nadie conectado, tío. Pues nada, vamos a jugar solo. Forever alone. Mira, esta como quiero que dure, me voy a tirar al final de la isla. Ahora se tira mucha gente. Y todos los que se han tirado. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno que se ha tirado también. El último. Qué cabrón. Oye, ahí va otro. Pues me vengo aquí. Uy, para allá va uno. Ve esa casita de ahí. ¡Ay! Ahí se ha metido otro también. Pues nada, aquí. A lo alto de la colina. ¡Oh, qué bien! Un cofre. Por lo alto. No vais a enterar. ¡Gracias! Y ahora va a enterar. ¡Justa! ¡issägeizá! Bien, cheminadina. Bueno, lo intentaste Buah, pues han tirado todos en la otra punta ¿Cómo está metido en el arbusto? Mira, por ahí no me pueden subir Por el otro lado tampoco Aquí estoy en paz Pero aquí no pueden subir nadie Dios, ha muerto de puta potra O yo no he sido Yo no he sido Me da igual, yo no me meto Ya puede venir la tormenta Que yo, nada Bueno, voy a intentarlo No, nada Basura No me meto en la ciudad Por nada del mundo Fortnite Mira, este sitio es perfecto Este sitio es perfecto Se me va a quedar La malla pegada Por aquí arriba no me van a atacar Porque es tontería Asomarse por un precipicio Y lo único ¿Me puede venir alguien por aquí? O alguien que venga Que me haya visto Que venga por mí expresamente Cosa que lo tengo aquí a la vista Mira, mira, mira Mira, mira, mira En esa casa no hay nadie Si no habrían salido ya أمر He 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 ¿Y ahora? ¿Quién me estaba disparando? ¿Dónde está el pavo, tío? ¿Hay uno por ahí? Pero no lo veo. Vamos a echar un vistazo por aquí. Quedan cuatro, tío, ¡cuatro! Yo aquí estoy perfecto. Qué pillada que le he hecho, tío, por la espalda. Qué pillada por la espalda. Pero si esto es enanísimo, si no tiene que ver nadie. Si no se puede esconder en ningún sitio, en la casa, a lo mejor. ¿Dónde estáis, cabrones? Están en la casa, tío, ¡están en la casa! Seguro que están en la casa, tío. Ojalá, ojalá el círculo, ojalá el círculo, tío. Ojalá el círculo se les salga en el siguiente fuera de la casa. Estoy riendo una barbaridad. Dos. Adiós. ¿Todavía la casa? Hay que tener suerte, ¿eh? Hay que tener suerte. Sé que estás en la casa. Incluso te he visto. Te he visto. Te he visto por ahí. Sí, 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 sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Madre mía. ¿En serio? ¿En serio? En serio, tío. Si le he dado una, tío. No, no, no. No, 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 no. Gente por ahí. No, no, no. No, 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 no. Uy, ¿qué pasa? ¿Te has quedado sin árbol? No, me quedé sin balas, tío. No, no, no. No, 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 no. Tío, ¿en serio? O sea, en plan, ¿en serio? Por tirar de la cadena me han descubierto. O qué gracia. Uf, uf. Hay, Dios. ¿En serio? ¿Cuánta gente hay aquí? Uf, uf. que mierda en serio como te gusta esa violeta como te gusta ahora disfrutala no bueno lo intenté vamos a ver otra no